¿Qué es lo que hay gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para este canal, yo soy Cris Gente, el día de hoy yo le traigo un video No sé, un video después de un mes Yo no sé, yo últimamente estoy que subo un video Y duro un mes sin subir video y después vuelvo a subir Y así mi gente, pero bueno, el día de hoy yo le traigo Un video de cómo solucionar El problema de que no le emparega a gente Que sale, bueno, de que dura como 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, no se sabe Y después como que cancela y dice Tiempo agotado Tengo que decir que Esto no me ha pasado a mí, o sea, eso nunca me ha pasado a mí Pero, sí que he visto Que le ha pasado a mucha gente, le ha pasado incluso a amigos míos Y pues, buscamos La solución y todo hasta el final que la encontramos Entonces gente, la solución es Bastante, bastante sencilla, primero que nada Vamos a salir de aquí, vamos A irnos a configuración Del dispositivo Ya una vez que estamos aquí en Configuración del dispositivo, vamos a aplicaciones A ver, me da, me da, me da, aquí está Vamos a ir a aplicaciones, luego nos vamos A Free Fire, nos vamos a almacenamiento Perdón, ya luego que estemos En almacenamiento, simplemente le damos en Donde dice borrar el caché Le borramos el caché, y bueno gente Yo creo que ya con esto, ya estaría solucionado Ya el problema, bueno, por lo menos en lo personal A mí me funcionó con eso Si no les funciona, ustedes me pueden decir en los comentarios Si no les funciona, ok, para yo buscar otra solución Pero esto es una solución Bastante sencilla, bastante rápida Y que funciona gente Y nada, creo que ahora voy a estar un poquito más activo En el canal, porque la verdad estoy muy inactivo Pero bueno, y como siempre les digo Yo soy Cris, y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias.